... Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en el nivel de autor Y estamos en el nivel de autor llamado The Valley of the Sphere The Sphere 1, Valley of the Sphere Este nivel de autor está creado por DRR Es un nivel con el motor de Tomb Raider 3 Aunque no lo parezca Porque es que no estoy pudiendo jugar con mando por algún motivo Joder, déjame empezar, ¿no? Déjame empezar el nivel, por Dios No sé, es que no he ni comenzado Déjame comenzar Pero eso, es un nivel, wow Me emociona la cascada Es un nivel de Tomb Raider 3 Con el motor Es un nivel de Tomb Raider 3 Pero Que imita a Tomb Raider 1, claramente Así es, me emociona la cascada Ok ¡Uff! Este nivel creo que tiene unos saltos dificilísimos Por cierto Este nivel Este nivel en el plataforma va a ser duro Y con teclado aún más Pero en fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay más espacio por aquí, ¿no? No Ah, bueno, pero lo puedo arrastrar, sí Me podría arrastrar este Ahora hay que pasar por encima No vamos a ir al valle perdido en ningún momento Deberíamos, ¿no? Y habrá un T-Rex y todo, supongo Bueno, el T-Rex... ¡Ay, mi madre! ¡El T-Rex y Tomb Raider 3! ¡Buf! Eso es un cáncer Ya lo pudimos comprobar Hace no tanto en el nivel de... ¿Cómo se llamaba, tío? En el de Sabatu En el de Sabatu Esa especie de remake de Tomb Raider 3 Pues ahí Ah... Claro Este es el bloque que daba Ahí está Una palanca Hay tres secretos en este T-RLE Pero bueno Ya sabéis como somos aquí Que no vamos a por todos los secretos Juego de cuánto bloque otra vez Me cago en la puta Nada, arrastrar esto no me vale de nada Y empujarlo... Ah, ¿no es un bloque movible? Oh Oh No Es más rara de diseño esto No son bloques movibles Lo de aquí arriba Bueno, esto sí Algunas cosas sí Y otras no Porque yo que sé Este autor es muy raro Este autor es de debut Eh, ¿no es un bloque Yo en verdad parece que estuviéramos jugando a top 3 del 1 Por la forma No moverse de Lara, no sé Bueno, por la forma de moverse de Lara a lo mejor no tanto Pero por todo lo demás Los sonidos No sé un poco todo Todo esto será para llegar al valle perdido No sé un poco todo No sé un poco todo No sé un poco todo ¿Y por dónde subo? ¿O no se puede desde aquí? ¿Me estás diciendo que he venido a la cima de la cascada para absolutamente nada? No sé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo para subir aquí Sí, vamos a mirar la guía mejor Vale Aquí No sé por qué No sé por qué puedes subirte ahí Pero es ahí Este es un salto sin sentido en ninguno Pero hay que hacerlo así Vale Y ahora es engancharte ahí No va a ser fácil Ah bueno, vale Ya está Joder Vaya salto Pues ese debía ser uno de los dos saltos complicados que tiene este TRL De momento el progreso es muy fácil de seguir Es un progreso muy lineal esto por ahora No me hizo caso el botón de salto Claro Va a ser Tomb Raider 3 El salto con giro se puede hacer Y que no sea para el secreto, por favor Más vale que no Ah mira, puedes cogerlo Ah no Ah, vale, vale Que es el nuevo motor este De Tomb Raider 3 Y te marca los objetos que has recogido y todo Coño, que guay Eh, porque es que eso no es lo normal de Tomb Raider 3 No sé, parece Tomb Raider 1 en todos los sentidos, macho Incluso la hora de recoger objetos No he entendido eso Si no es ahí arriba donde mierdas es Guía Vale, vale Es que hay que hacer un salto complicado otra vez El nivel es oscurísimo sin el Gamma al máximo, eh No No me gusta eso Uff Hostia, hostia, hostia Pues hay que saltar ahí ¡Oh! Madre de Dios Qué salto Vale, quizás ya no hay más saltos difíciles En lo que queda de nivel, no lo sé Es que en los análisis te pone que Que hay dos saltos difíciles Nada más Pero no lo sé Puedo haber Puedo haber leído mal los análisis No sé por qué no me deslicé antes No, vale Oh, me costó, me costó Tiene que ser Por encima del río, entonces Pero al valle no salimos, tío Ah Que aquí no hay nada Ok Este es el valle perdido Que yo conozco No sé por qué suenan así Las pistolas De fuertes Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un puto tronco! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Oh! ¡Eh! ¡El único obstáculo que hay me lo como! ¡Oh! No resisten tanto como en el juego original, parece Bien Esta va a ser la parte complicada del nivel, supongo Para encontrar por dónde ir y todo eso No sé si habrá que coger los engranajes como en el juego original ¡Mmm! ¡Joder! ¿Otro puzzle? ¡Ah, no! Bueno, sí ¡Ah! No lo entiendo ¡Ah! Lo tengo que arrastrar dos veces e irme por arriba Vale, vale ¡No, no, no! ¡Ah! Tengo que caerme desde arriba y arrastrarlo desde arriba Vale Vale Fффifififififififififififififififififififififififififififififfififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif Ah, pero me puedo agachar, ¿no? ¡Hay una cerradura aquí! ¡Oh! Vale, 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 vale Pues el bloque está bien puesto Pues no tengo la llave Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, dos ídolos son, sí Y la llave Supongo que los dos ídolos están por aquí, por el valle Supongo No lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, 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 no lo sé Y ya está. 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 Esto saldrá que menos mal que video guía. Si no a este nivel, sería preferible dejarlo hasta que lo hubiera, vamos. Es que el año pasado no le faltó video guía en ningún nivel salvando el de... Death Wish, el nivel de Scourge barra en el Tharion. Y luego sí que salió una video guía como 3 o 4 meses más tarde y ahí sí que pudimos grabar ese nivel nosotros. Pero es que es... Vale, ya, esta es la llave, perfecto. Hay niveles que esperas video guía, tío. Es súper difícil de hacerlos. Para mí imposible, de hecho. Y fíjate tú que al menos eso, para mí es muy positivo que no haya salido ningún nivel navideño más. Solo uno, vaya. Y queda pendiente por salir otro, pero... Hostia, ya deberían de dejarlo para el año que viene, ya deberían de dejarlo para el año que viene. El año pasado hicieron una cagada en ese sentido en el concurso. Sacaron un nivel de navidad fuera de la navidad completamente. Era un muy buen nivel, pero un nivel navideño no debería salir fuera de la navidad. No sé si será en orden lo de los ídolos. ¿Qué? No... No acabo... No acabo de entender qué pasó. La trampilla... No lo acabo de entender. A ver... Se abrió una trampilla al lado del bloque, parece. Pero yo ni sabía que hubiera una trampilla en esa zona, claro. Es que está súper escondida. Bien, no estoy nada acostumbrado a hacer esto en un teclado. No me suele pasar de no poder jugar a top 3 de 3 con mando. Y el otro 10 lo está haciendo en salto dificilísimo. Tengo que ver cómo es. O sea, que ya sería el cuarto salto complicado de... ¿Dos cuantos hago? Cuarto. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Claro! ¡Aquí dentro! ¡No puedo esconderme, creo! ¿Cómo lo voy a matar si no me puedo esconder? Como no soy la roca ahí arriba, que no sé. ¡Ah, vale! Me parece de fuego aquí. Que se ha quedado atascado ahí. Hay que aprovechar. Va a tardar en caer. ¡Hum! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aquí estás! Ah, esto es para volver, venga. Tiene para volverlo esa cascada. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hay un salto muy complicado. Hay una cascada por esta zona, pero no sé cuál es. Ah, vale, ya lo vi. Desde aquí, desde aquí. Allí dentro. Bueno, bueno, bueno. Este salto se las trae, ¿eh? Bueno, va. Este salto se las trae a la primera. Por algún motivo. Es... Recorridos... 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 He venidos... He venido aquí antes de ese tiempo, entonces, sí. Esto es... Esto es lo que me temía, oye. O sea, he hecho el salto por absolutamente nada. Vale, ya está. A ver, ya sé dónde está la llave. No sabía que fuera una llave por cada ídolo también, ¿eh? De hecho, el salto que hice antes no lo voy a grabar otra vez. Ya lo he hecho antes. El salto ese no lo voy a volver a grabar, ¿eh? Que ya lo hemos hecho. Ese backtracking no es obligatorio. He hecho mal el recorrido antes. Porque tenía que ir primero por la llave y no lo he hecho así. Porque no lo sabía. Y la llave está por aquí arriba. Bastante cerca de aquí. Luego volvemos para allá y hago un pequeño corte hasta llegar a donde me quedé. Y dio más entrada... No, déjame tranquilo. ¡Idioma entrada! He pulsado algo en el teclado que... Que lo ha vuelto loco. ¡Idioma entrada! Bueno, la llave está ahí. Es que no debería... No debería de estar jugando Tomb Raider 3 con teclado, tío. No es lo normal, pero es que no he podido configurar el mando. Ah, esto me pasó también con el nivel aquel de jungla del Tomb Raider 3. El de Calypsey se llamaba, el autor creo. Me pasó con ese nivel también. No me cogía el mando por algún motivo. Así que va a ser así, a partir de ahora, en todos los negros de Tomb Raider 3 que usen los motores gráficos modernos. Como voy a morir un poco de asco. A ver si me sale... Si me sale rápido el salto de nuevo, no corto. Pero... Si no, es que tengo que meter un corte aquí porque esto ya lo hemos hecho. Vale. Me he mejorado un corte. Sí, esto ya lo hemos hecho, tío. Y esto no es obligatorio hacer backtracking. Vale. Al final me ha salido la segunda al salto, eh. O sea, que no... Al siguiente intento... Puede ser... El intento que no habéis visto es el que me ha salido bien. Pero bueno, ¿qué es eso? Ya habíamos hecho esto una anterior vez. A ver que no... Tendría sentido perder tiempo de forma tonta. Que vaya putada que si no tienes el ídolo... Toblin a retroceder. Que si... Vaya putada que si no tienes la llave Toblin a retroceder para cogerla. Después es un salto complicado como que hay para llegar aquí dentro. Así sin más? No puede ser. A lo mejor tienes que matarlos para que se desbloquee la salida, ¿no? Así no, muy raro, eh. Ahí está. ¡A la mierda todo el mundo! No sé por qué te permiten escapar de ellos, pero... Por mí mejor. Ya tenemos los dos ídolos entonces. No sé si estaremos por concluir el nivel, pero... No creo que le quede mucho más. Aquí también hay... No Estoy oyendo Los raptores que he dejado vivos antes No sé Si me dejan escapar, ¿por qué los voy a matar? Ah, que no ha habido ningún sonido Sonido mudo, coño Coño, 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 coño A ver si me van a matar de forma estúpida Y tengo que introducir esto otra vez Fuck Ah, que tío Fuck, vale Coño, hombre Tienen que arreglar eso De la completabilidad con mando Con este nuevo motor de Tom Racer 3 Es una mierda No poder jugar con mando Y después de este Todos los niveles que me quedan Ya son Tom Racer 4 todos Normalmente puedo estar El inventario clásico Tocando la polla Pero por lo demás Sí que sería Tom Racer 4 No sé, a ver si mañana Puedo grabar a lo mejor El nivel de Bigfoot, por ejemplo No lo sé Pero un nivel más Al menos me gustaría Intentar hacer El The Good Buy Amanda Lo dejaría más para el final Creo que el de Tom Racer Art of Light También sería adecuado Hacerlo en directo Aunque sea en un directo Porque son dos horas de videoguía Así que Calculo ese nivel duraría Unas cuatro horas Cinco Aunque puede ser un nivel Bastante complicado Porque me acuerdo Que la versión original No tenía Vale La versión original No tenía Era como un nivel limitada Por las armas S.T.R.L.E Era la mierda Y demasiado limitada Encima La forma de moverse Era pésima Encima Y había partes terribles Como un laberinto Plagado de momias Y súper oscuro Y encima apenas se vio En Galas Quiero recordar En este T.R.L.E Es que ese nivel de autor Era una basura Tío La demo Que espero que no sea Una basura Este también Porque hostia puta Yo me quería morir O sea Tenéis el nivel En mi canal Y Y el nivel Bueno Lo que es bueno No es en absoluto Yo estaba Bueno de hecho Yo no sé si Tuve que usar Trucos En este T.R.L.E Porque No me llegaban Las balas Para jefe final Quería recordar Que me pasó Algo así No No lo sé No lo sé Pero No tengo buenos Recuerdos En nivel de Afterlife Demo Para nada Así que Mejor que Estamos preparados Para lo peor En esta Versión final Porque vamos Que no La subtopita Turbio De cojones Si no sé Cuál Había sido Otro nivel Dificilísimo Que te cagas Que salió Hace un tiempo Yo sé Que si También Tarda un bubo En tener video Guía No Que fue un nivel Tremendamente Calendar No había sido Un nivel Tremendamente Basura También No sé Qué hacer Vale Si El camino Es por aquí Pero Estaba haciendo Salto Como no era Es otro salto Complicado Este es el Quinto salto Difícil Se podría decir Pero seguramente Es el último Estamos muy cerca Del final De la aventura De hecho Así que De lujo Va a durar Una hora O cerca Una hora Así que Bien Bien Más o menos Lo que esperaba Por la duración De la video Guía Ay Es el Es que Es el salto Estoy un poco Acostumbrado Tío Con teclados No 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 Esto Esto ya Me habría salido Con mando Eh Esto con mando Me habría sido Mucho más fácil Pero así Me cago Un dios Vale Oh Entramos de tiempo Aquí Hostia Ah vale No sé Me lo imaginaba Este autor Es un cabrón Hombre Te pone las tramas De tiempo Ajustadísimos Porque tan mal No lo hice Tío No lo hice perfecto Vale Porque no lo hice Tan mal Ahora me obliga a ir Extremadamente rápido Y con teclado Y claro Esto va a costar Un puto huevo Te puedes parar Un poco Parece Pero un poco De nada Como aquí Vale Ya está Ramjon Ramjon También sacó un nivel Con motivo De las best calendars En este caso Un nivel Que seguramente Va a estar bastante guay Había una entrada Ahí por un lateral Pero bueno Da igual Hostias Ah bueno Eso no puede pasar En el juego original Pero Aquí sí ¿Por qué no? No te matas al instante Por ir a la plataforma De Bullard En el juego original Ahora Que el espacio Es mucho más estrecho Y te puedes caer fácil Y está esto Ahí a la derecha Hay algo Pero Voy a pasar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí sí está aquí Cuando en el juego Original no lo es Ok No sé No sé qué me está matando No sé qué me está matando Ya No sé qué me está matando A lo mejor hay suelo Que no puedes pisar Es eso Ah Eso es lo que no puedes pisar Por la cara Ahora hombre Vamos a tocar más la polla Poniendo solo letal No No lo toqué Pero Ok Ahí sí Pero antes No Vale Es todo Lo rojo Vale Todo lo rojo Ahora hombre A mí no me sonaba Que este pavo Te matara instantáneamente Es Claro No te puede matar Del acto este tío Por sí solo no Para que veáis Que cuando tengo razón Tengo razón Bueno Casi Pero no Ay mi madre Me va a empujar ahora Espérate un momento Ah no No Vale Ya está Vuelto el perro Se acabó la rabia Ay Lo rojo No Ay Bueno No ha sido una lucha final difícil Menos mal Porque esto es una lucha final Vale Pues ya está Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Una buena aventura de Tomb Raider 3 Pero por favor En el futuro Haced que se puedan jugar Con mando Los niveles modernos Gráficamente de Tomb Raider 3 Sí Los jugadores clásicos como yo Lo agradeceríamos mucho Bueno Si preferís otro término Los jugadores de Playstation En vez de los jugadores clásicos Pues los jugadores de Playstation como yo Adiós Adiós